...los niveles de primera infancia y media, y además contar... De voz de niños y adolescentes, los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la República escucharon sus principales necesidades y los temas en los que consideran se debe trabajar con mayor énfasis. La migración, la inseguridad y la cadena de oportunidades para la juventud son algunas de las temáticas expuestas. Que en su plan de trabajo, pues, incluya proyectos participativos, tanto culturales, tanto de protección, prevención... ...para la niñez y adolescencia, y tomen en cuenta la voz de nosotros, porque van a trabajar para y por nosotros. La aspirante a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aida Lazo, asegura que el trabajo en prevención... ...y desarrollo de oportunidades es una de sus apuestas. Hay que hacer una apuesta, como no ha habido previamente, por los primeros años de vida de nuestros niños. Tenemos un programa de infancia mil, pero también tenemos oportunidades bien concretas para nuestros jóvenes... ...que lo que demandan son oportunidades para continuar estudiando, oportunidades laborales. Mayor inversión social es la propuesta líder del candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos, Roberto Rivera Ocampo. Hemos dicho que vamos a invertir, a partir del 2020, 50 millones de dólares... ...y gradualmente vamos a ir incrementando ese presupuesto hasta llegar, en el 2024, a 200 millones de dólares. También la fórmula presidencial del FMLN asistió al evento, en el que aseguró... ...que mejores condiciones para los menores de edad son posibles con mayor inversión en educación. Vamos a llevar gradualmente, fíjate bien, la inversión en educación al 6% del presupuesto nacional. No estamos hablando de tener ese 6% en el primer año, pero sí ir aumentando entre 0.5 y un punto porcentual. Este foro fue una iniciativa de seis organizaciones no gubernamentales, que trabajan por los derechos de los niños y adolescentes del país. Al evento, no asistió a ningún representante del partido Gana. Con estos espacios también aseguran que se pretende empoderar a los jóvenes para que tomen un papel activo en la toma de decisiones del país. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.